Hola a todos mis querísimos bachateros, hoy traigo un nuevo vídeo y de quién se trata pues se trata de Tali y Lioz, espero pronunciarlo bien, Lioz que en el caso son bachateros de Jerusalén, si no he leído mal y he dicho ¿cómo? 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 y he dicho pues voy a reaccionar a ellos van a bailar la canción de Cita de Prince Royce y es del 2021, este vídeo reciente que es del noviembre del 2021 así que guay, tiene no muchas visualizaciones así que voy a reaccionar a ellos, ¿y de dónde he sacado este vídeo? pues me han puesto mis queridísimos suscriptores que son unos cracks encuentran verdaderas joyetas como este vídeo y me la han puesto en el canal de Telegram y si tú también quieres tener acceso a este canal de Telegram y pasarme tus vídeos, te recuerdo que en la descripción de este vídeo está ahí el canal de Telegram también me puedes seguir por las redes sociales arroba Sergio y Nuri para verme bachatear a tope así que nada más mis queridos bachateros no sé qué vamos a ver, no tengo ni idea pero tengo muchas ganas de verlo dentro vídeo fijaos, fijaos, fijaos ahí están Tali y Leos Leos, Leos, Leos Leos y Tali, ahí les tenéis Prince Royce, Cita, DJ Tronky Remix ah bueno claro, lo he dicho ya así que claro, es un remix de DJ Tronky ojito eh, ya estoy viendo referencias de figuras bachateras como Daniel y Isire yeah, me encanta el ambiente que hay la gente gritando, vitoreando o sea, se nota que allí les tienen en alta estima porque para animar así una clase eso es bestial y ellos, lo sé yo, se están motivando muchísimo bailando ahora mismo yeah si te dais cuenta la energía de la canción está en la intro, se están poniendo modo sensual modo pegaditos yeah fijaos, aquí la canción rompe a una energía más fuerte y por eso se separan pero todavía no ha roto del todo de hecho la base de bachata todavía no se escucha claramente con todos los instrumentos es todo el mundo ahí dando palmas tío, que maldita locura es esta que guay ahora sí, si estáis cuenta aquí está tremendo subidón de Royce y ahora sí ahora sí, rompe la canción y yeah ok díselo tal y díselo leo ojito me ha gustado mucho que aquí en esta hundita boom ahí han clavado el golpe muy bien los dos para arriba con la cabecita para darle una súper energía pero es que además el ambiente que hay ellos están sonriendo porque es inevitable con todo el calor y los gritos que les están dando por eso por eso todo me gusta si no va que se queda necesita que le haga un poder que cita esa me la mata para vivir yeah oh uh justo se viene un bajadón de música de energía y pum la mete aquí como en un cambré pero bien profundo hasta abajo que han ido boom yeah uh mamá oh sí ojito cuidado con las figuritas que nos traen bueno creo que no lo he dicho pero leoz creo que es él y tal creo que es ella ok ok ajá yeah bueno es que el ambiente que hay da igual el paso que hagan o sea por el ambiente que hay esto está siendo una maldita fiesta será jerusalén el mejor público del mundo ojito esta es la figura que han hecho que han enseñado porque habrán hecho como un taller y eso ojito fijaos esta mirada seductora de leoz pero que es esto este tío sexy sex symbol a ver la verdad es que no confío que esta parejita llegue a ver mi vídeo porque son de jerusalén es muy raro que lo vean pero si desde aquí si lo están viendo desde aquí os mando un saludo y ojalá me invitéis a jerusalén algún día oh yeah esta parejita está clavando muy bien las energías y fijaos cuando se nota que clavan una energía que es que el público se emociona todavía más se emociona más grita más vitorea más y de todo tremendo subidón de la canción que se está viniendo nada de locos de locos o sea ahí ya el público enloquecido con ese paso o sea todo el mundo gritando que ha pasado que ha pasado fijaos el público ahora mismo que pasen una fregona porque están chorreando de locos tienen muy buena disociación oh yeah fijaos aquí como él quiere que ella avance pero como ve que ella está haciendo esta parte de ley y style él dice vale te espero yeah y opta por otra cosa ojito de ley y style a ver que hace nada no tengo ni idea de que ha hecho él porque es que el cámara ha enfocado donde no debía tío o sea de repente se le ve ahí fijaos eso parece su pie y su mano hace como un salto ¿no? y hace como un salto ahí pim sacando las piernas pero ojalá lo pudiese ver porque no sé no tengo ni idea de que es oh yeah y hay que acabar la gente como loca como les trata tío como les trata o sea de verdad cuando hay un público así por cierto el vídeo está en el canal de de Tali que es ella por eso sabía que era ella podéis pasaros por su canal y darle al botón de like ¿vale? y suscribiros también a su canal y apoyar su contenido me ha parecido muy chulo este vídeo o sea de verdad sobre todo por el público el ambiente que había era de otra maldita galaxia por favor más público más talleres más clase más gente así por la calle que te vitore cuando vea esto por favor se agradece muchísimo así que nada mis querísimos bachateros a gritar a todo el mundo que baila bachata pero siempre para bien no la gritéis para mal que le quiero que le deis al botón de like al botón de suscribirte que me dejes en la caja deja en los comentarios que te ha parecido el vídeo en el canal de telegram para suscriptores y arroba sergioynuri arroba sergioynuri en instagram para poder verme bachatear y ahora estarás viendo por esta parte de aquí perdón por aquí dos vídeos puedes pinchar en el que quieras son dos buenos vídeos que te recomiendo mucho así que nada más mis querísimos bachateros no os hago esperar más sed felices nos vemos en el próximo vídeo chao chao